¡Todos conmigo! Como les digo, hoy viernes, ¿ya qué viernes? 28 de agosto, ya fin de mes, vamos a continuar con nuestras clases virtuales desde nuestras casitas. Es un gusto para mí saber que ves este video y que puedes recibir mi saludo, mi pequeñito. No se olviden de que siempre debemos comenzar nuestra mañana agradeciendo a Diosito por todas las cosas que nos da. Así sean buenas o malas, siempre debemos agradecerle lo que Él pone en nuestras vidas. ¿Ya hijos? Entonces comenzamos con nuestra clase del día de hoy. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, yo quiero que tú estés atento, ojito y oídito para poder aprender. Tienes que estar muy atento para que puedas captar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, mi corazón, sin más preámbulo, comenzamos con nuestras clases. Muy bien, mis corazones, sean ustedes bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy, nosotros, va a aparecer algo aquí. Vamos a ver qué aparece. ¿Qué apareció ahí? Un tesoro. Nosotros vamos a aprender a encontrar un tesoro. Cuando nosotros vendemos, cuando nosotros los piratas, por ejemplo, quieren buscar tesoros, los encontrarán así nada más o al azar, o tendrán que seguir las indicaciones de un mapa. Los piratas, o cualquier una, cualquier otra persona que quiera conseguir un tesoro, tiene que seguir las indicaciones de un mapa. Tenemos que seguir todo, hacer todo lo que nos indica el mapa para poder encontrar nuestro tesoro. Y el día de hoy, nosotros vamos a encontrar un tesoro. Pero para eso, tenemos que estar bien atentos a cada una de las indicaciones que nos van a dar en nuestro mapa. Ya, vamos a ver aquí, vamos a ver cómo encontramos nuestro tesoro. A ver, mis amores, aquí tengo mi tesoro. Acá está el tesoro. Y aquí está ese puntito rojo, soy yo, ¿ya? Así de redondita, soy yo. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el tesoro? ¿Cómo voy a llegar hasta el tesoro? Facilito. Mira, acá arriba, yo tengo las indicaciones del mapa. El mapa me está diciendo hacia dónde tengo que ir. ¿Ya? Entonces, me dice que yo tengo que avanzar tres flechas a la derecha. Ay, ojalá que esté a su derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Miren, cada cuadradito va a ser una flecha. Y comenzamos. Me dice que tengo que marcar, que tengo que avanzar tres flechas hacia allá. Ahora, ya, vamos a ver. Aparece la primera flecha. Uno. Son tres, ¿ah? Uno. Pero vamos a ver. Voy a marcar. Vamos a cambiar el color. Lo voy a marcar con rojo. Entonces, yo ya avancé una flecha. Aquí está. Ahora tengo que avanzar la siguiente flecha. Mira, dos flechas. Ya avancé la flecha de acá. Por eso la estoy marcando. Ahora, me dice que tengo que avanzar una flecha más. Mira, ya tengo tres flechas. Marco acá. Ahí está. El mapa me dice que yo tenía que avanzar tres flechas para allá. Entonces, yo ya marqué, ya avancé mis tres flechas. Si tú te das cuenta, cada flechita es un cuadradito. Ya. Ahora, ¿qué me dice el mapa? ¿Cuántas flechas? ¿Y hacia dónde tengo que ir? Ah, mis caros. Tienes que ir hacia abajo. Porque la flecha del mapa me dice que tienes que ir hacia abajo. Pero, ¿cuántos cuadraditos? Dos, mis caros. Porque acá hay una flecha y dos flechas. Ah, ya. Entonces, voy a avanzar dos flechas hacia abajo. Y vamos. Uno. Voy a marcarlo porque ya avancé. Y dos. Ya, mis caros. Ahí está. Miren, ya hemos avanzado todo esto. Significa que estamos cerca de nuestro tesoro. Y vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ahora me dice, ¿qué me dice el mapa? Que tengo que ir nuevamente hacia allá, hacia la derecha. Tengo que ir. Pero, ¿cuántos cuadraditos? Solamente uno, mis caros. Aquí está. Vamos a avanzar. Ahí está. Como ya avancé, marco esta flecha de acá. Muy bien. Ahora, continuamos con nuestro mapa porque ya estamos cerca de nuestro tesoro. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y qué me dice ahora el mapa? Me dice que tengo que avanzar. ¿Cuántas flechas? Tres flechas. O sea, tres cuadraditos. Porque recuerda que cada flecha es un cuadradito. Y me dice que tengo que ir. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Arriba o abajo? Tienes que ir arriba. La flecha me indica que tengo que ir hacia arriba. Tres flechitas. Vamos a ver. Uno. Lo marco porque ya avancé. Dos. ¡Ay! Estoy cerca. ¡Qué emoción! Y la última flecha. ¡Tres! ¡Llegué a mi tesoro! ¡Bravo! Encontré mi tesoro. Soy muy bonita. Soy rica. Muy bien, corazón. Entonces, esta es la forma de cómo nosotros debemos seguir las indicaciones para poder llegar a nuestro tesoro. ¿Ya? Miren, yo hice todo lo que me indicó mi mapa y pude llegar hasta mi tesoro. Entonces, te dime, ¿te gustó? ¿Te gustó esto? ¿Quieres encontrar más tesoros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a poner un par de ejemplos aquí. Creo que son los ejemplos que están en tu hoja. Allá. Te he puesto acá un cuadradito. ¿Por qué? Porque quiero que recuerdes que cada cuadradito es una flecha. Ya es una flecha. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Mira. Bien, chicos. Entonces, ahora ya hemos hecho nuestro primer ejemplo de cómo encontrar el tesoro. Bueno, ahora nosotros vamos a trabajar un segundo ejercicio. Estos ejercicios tú los tienes en tu cuaderno. Los tienes en unas copias. Entonces, puedes buscar y podemos trabajarlas juntos. ¿Ya? Entonces, mira. Aquí nosotros... Está medio al revés la figura porque tendría que ser el patito encontrar los huevos. Pero acá los huevos van a encontrar al patito. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para que estos huevitos lleguen hasta el lugar donde está la pata? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos nuestras indicaciones, nuestras flechitas. Y acá hay una ayuda. Te han puesto unos puntos, más o menos, para que tú sepas dirigirte por dónde tienes que ir. ¿Ya? Voy a poner mi console. Y le voy a poner un color rojo. ¿Recuerdas lo que te dije? Que cada flechita es un cuadrado. Ya recuerda eso. Cada flechita es un cuadrado. Entonces, acá me dice que cuántas flechitas hacia la derecha tengo. Tengo tres flechitas. Uno, dos y tres. Entonces, significa que tengo que avanzar tres flechitas o tres cuadraditos a la derecha. Y comienzo a dibujar acá mi flechita número uno. Uno. Y avancé. Lo voy marcando para no equivocarme. Uno más, dice Miss Carol. Muy bien. Dos. Muy bien. Uno más, Miss Carol, a la derecha. Ahora lo voy a marcar, pero a la vez voy a avanzar. Tres. Ahí está. He avanzado tres cuadraditos. Acá, tres flechitas. Cada flechita es un cuadradito. Recuérdalo. Como acá hay tres flechas, yo he avanzado tres cuadraditos. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que tengo que irme hacia abajo. Hacia abajo, pero ¿cuántos cuadraditos? ¿Cuántas flechitas hay acá? Uno y dos. Entonces, significa que tengo que avanzar dos flechitas hacia abajo. Y voy a marcarlo. A ver. Uno. Voy a hacer una raya gruesa para que lo puedas ver. Lo voy a marcar. Ahí está. Y ahora me falta otro más hacia abajo. Ahí está. Vamos a hacerla. Ahí está. Dos cuadraditos. ¿Ya? Lo estoy haciendo así para que tú puedas ver. Muy bien. Dos flechas hacia abajo, que significan dos cuadraditos hacia abajo. Ya lo avancé. Muy bien. Seguimos leyendo el mapa. ¿Qué nos dicen? Que tienes que avanzar dos cuadraditos, uno y dos. Dos cuadraditos a la derecha, para allá. Entonces, vamos a ver. A ver, un ratito. Vamos a avanzar dos cuadraditos a la derecha. Y comenzamos. No, mira, yo me detengo donde está la rayita del cuaderno. No, mira, no paso esa rayita. Lo voy a marcar. Ahí está. Y ahora me falta una flechita más o un cuadradito más. Entonces, vamos a ver. Y ahí. Dos. Muy bien. Excelente. Si estuviésemos en el colegio, lo haríamos caminando nosotros ahí en el patio, en el salón. Pero como no estamos en el colegio, tenemos que estar bien atentos, mirando ahí la computadora, el celular, para saber cuándo tengo que avanzar. Recuerda, una vez más, que cada flecha es un cuadradito. Y ahora me dice que tengo que avanzar dos flechitas o dos cuadraditos, pero hacia abajo. Ya, entonces voy a avanzar dos cuadraditos. Uno. Mira, yo no me paso de la línea. Ahí está. Ahí está la línea. Yo ahí termino. Ahí. Cortamos. Y me dice otro más. Y ya llegué acá. Ahí está. Ahí está. Dos. Muy bien. Ahí están las flechitas que me ayudaron que estos huevitos caminaran y llegaran hasta la señora pata. ¿Ya, corazones? Entonces, recuerda. Esto de acá, mi amor, voy a dibujar. Mira, esto de acá, tú lo tienes en tus cuadernos. Pero no te lo voy a explicar porque lo que tienes tú es una hoja. No te... Tendríamos que hacerlo esto en el cuaderno, en utilizar los cuadrados del cuaderno. Pero como no podemos, estamos utilizando estas copias. Quiero que veas que esto de acá es un cuadradito. ¿Ya? Tú tienes estos cuadraditos ahí en tus copias. Esto de acá es un cuadradito. Por lo tanto, cuando te dicen avanza un cuadradito, ¿qué significa? Hasta aquí nada más. Ahí. ¿Ya por qué? Porque acá comienza el cuadradito y acá termina. Y me dijeron un cuadradito. Pero vamos a suponer que yo digo, un cuadradito y hago esto. Ahí termino. ¿Estará bien eso? No, mis Carol, no está bien. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que una flecha es un cuadradito. Y el cuadrado no termina acá, mira. El cuadrado está acá. El cuadrado, acá no hay ninguna línea que me diga que termine el cuadrado. Más bien, yo he invadido el cuadrado. Y eso no es el hecho. Si tú no respetas los cuadraditos, al final no vas a poder encontrar el tesoro. No vas a poder llegar a la meta. Tienes que respetar los cuadraditos. ¿Ya? Entonces, este de acá, este de acá está mal. Porque se pasó del cuadradito. En cambio, el que está acá arriba está muy bien. Porque ha respetado el cuadradito. ¿Ya, mi corazón? Entonces, vamos a borrar esto. ¡Ay! ¿Qué pasó? Vamos a borrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Vamos a borrar esto. Para ver cómo va a quedar así tu trabajo. ¿Ya, mis hijos? Así va a tener que quedar tu primer modelo que tienes tú en tu cuaderno. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente, a nuestro siguiente mapa del tesoro. Vamos a ver qué nos piden encontrar. ¿Cuál será el tesoro de esta siguiente página? Tenemos una hormiga. Mira la hormiga. Y arriba esta hormiga quiere llegar su tesoro. Son estas ricas frutas de estos árboles, de este árbol, estas hojas que vemos aquí. Y acá arriba está el mapa del tesoro. Acá están las indicaciones para que la señora hormiga pueda llegar hasta lo que más quiere, que son estas frutas que están colgadas aquí. ¿Ya, mis corazones? Entonces, vamos a ver, vamos a leer el mapa. El mapa dice que tengo que avanzar. ¿Cuántos cuadrados hacia la derecha? A ver, contamos. Uno, dos y tres. Tres cuadrados a la derecha. Acá también tienes puntos para que te ayudes. Y avanzamos. Uno, ahí está. Mira, estoy respetando el cuadrado. Marco. Dos cuadrados. Marco. Uno más. Muy bien, uno más, mis Carol. Excelente. Tres. Marco. Ya estoy, ya estoy avanzando, ¿ah? Ya está avanzando esta señora hormiguita. Ahora, ¿qué me dice? Que tengo que ir tres cuadrados. Mira, cuenta. Uno, dos y tres. Tres cuadrados, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hormiguita, avanza tres cuadrados hacia arriba. Vamos a ver, señora hormiguita. Uno. Ahí, miren cómo respeto el cuadrado. Yo no me estoy pasando de la rayita. Uno más. A ver. Dos. Dos. Uy, qué chueca la mis Carol. Dos. Muy bien. Y tres. Ahí está, mis Carol. Ahí está. Muy bien. Respetamos los tres cuadraditos. ¿Ya? Ahora ya para terminar, casi estamos terminando. Dice que tenemos que ir para allá, pero ¿cuántos cuadraditos? A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Me está pidiendo avanzar para allá, pero cuatro cuadraditos. Y vemos, a ver. Uno. Ahí está. Mira, yo no me estoy pasando de los cuadraditos, de las rayitas. Dos. Muy bien. A ver. Muy bien. Uno más. Tres. Muy bien. Y uno más. Cuatro. Uy, ahí está. Cuatro. Ya avancé los cuatro que me indicaba la flechita. Y por último, para llegar, ya le falta poquito a la señora hormiguita para que encuentre su tesoro, que son esas frutas tan ricas. Dice una flecha hacia arriba. Muy bien. Una flecha o un cuadradito hacia arriba. Ahí está. Y la señora hormiguita llegó hasta lo que más quería su tesoro, esas ricas frutas. Y a mi corazón. Entonces, hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Entendió? ¿Está claro? ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Yo sé que sí, a todos los niños les gusta encontrar tesoros. Entonces, esta es nuestra clase del día de hoy. Poder seguir las indicaciones para poder encontrar los tesoros. Aquí tengo una siguiente página. Esto es lo mismo. Acá está. Esto ya lo vas a hacer tú solito en casa. Aquí está el mapa del tesoro. Acá están las indicaciones. ¿Qué significa? Y acá están los cuadraditos. Recuerda que cada cuadradito es una flecha. Este niño, este futbolista, su mayor tesoro es este balón de fútbol. Entonces, él quiere llegar al balón de fútbol, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, tú le vas a ayudar. Marcando los cuadraditos que están acá en las indicaciones del mapa. Para que este niño pueda llegar hasta su tesoro más valioso, que es ese balón de fútbol. ¿Ya, corazones? Tú, yo sé que has prestado atención, que has estado muy atento. Ahora tú le vas a ayudar desde tu casa a este pequeñito a encontrar su balón de fútbol. ¿Ya, mi hijo? Entonces, hasta ahí hemos avanzado en la clase del día de hoy. Pero para reafirmar una vez más, acá tengo, quiero que busquen esta copia del número ocho. Para que no se nos olvide, porque recuerda que el éxito está en la práctica. Practicar, practicar y practicar para que se nos quede todo bien guardadito acá en nuestras cabecitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Buscamos esta copia y tengo que delinear el número ocho. Recuerda cómo se hace, se comienza de arriba, bajo, volteo, cruzo y cierro. Y a mi corazón, entonces tenemos que delinear con lápiz cada uno de los números ocho. Voy a dibujar ocho figuritas, lo que tú quieras, corazones, cuadrados, triángulos, rectángulos. Lo que tú desees, dibujas acá, pero que sea ocho. Acá tengo que encerrar el número ocho. Come tu bizcocho. Ahí está. Yo ya los encerré. Ahora te toca a ti hacerlo. Acá tengo que pintar ocho. ¡Wow! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Todo eso tengo que pintar ocho caramelos. Tú ya lo pintas muy lindo, muy bello, como ya sabes pintar sin salirte de los, regle las rayitas. Corazón, entonces pintar ocho caramelos. Y por último, acá también dice pinta. Tienes que pintar ocho cuadraditos. Pero yo, como ya he pintado los caramelos, lo que tú puedes hacer es marcar ocho cuadraditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está. Marcas ocho cuadraditos. Acá dice pinta, pero como ya pintaste los caramelos, para que no estés muy cansadito, pintas tus ocho marcas con X los ocho cuadraditos. Y a mi corazón, entonces, espero que te haya parecido divertida la clase, que no te hayas aburrido, que ya has estado muy atento. Ahora sí, hacer las tareitas, que no están tan difíciles que digamos, yo sé que tú puedes porque eres un niño o una niña muy inteligente. Entonces, mis amores, nos estamos viendo dentro de un ratito en nuestra clase de comunicación. Entonces, conmigo será hasta más tardecito. Chao, cuídense y hagan su tarea.